Juanma, mira, tenemos una pareja muy especial. Sí, claro que sí, Leo. Una pareja de Lego. Qué genial. Y cuéntenos, ¿desde cuándo son cosplay? Desde hace más de año y medio estamos haciendo cosplay. Venimos desde Bogotá, participamos en el Sofa y esta es la primera vez que venimos acá a la Comic Con de Medellín. Bueno, ¿y cómo vamos con la película? Ya se viene una película, ¿no? Pues nosotros ya no la vimos. No somos así muy aficionados de Batman, pero sí nos gusta mucho lo que son los cómics, manga, anime, de todo. Entonces nos pareció muy interesante venir a la Comic Con disfrazados de Lego Batman y Batichica Lego, porque nos pareció algo diferente, algo muy original. Excelente, siempre trabajan en parejas. Ah, bueno. ¿Y son parejas? Ah, mejor todavía. Sí, muchas gracias. Vaya muy bien. Que sigan disfrutando. Hasta luego. Yo creo que ahora sí viajamos en el tiempo, Juanma. Nos encontramos con un personaje del quinto elemento. Eh, Corvette, igualito a Corvette. Pregunta, ¿qué son esos rulitos que tiene en la cabeza? Eso es una, como no, chulos. Hombre, con esponjilla, hombre. Muchas gracias, disfrútate del Comic Con, seguimos hablando. Juanma, yo creo que seguimos. Damos la vuelta. Damos la vuelta, que por acá nos encontramos. Nos encontramos acá a DC y a Marvel juntos. Claro que sí, Leo. Muy interesante, yo creo que todas las sorpresas. Yo creo que somos el primer canal que los unimos. Pues pucha, es algo fantástico. Bueno, acá tenemos Juanma, por acá tenemos a... Guasón. Oh, el Guasón. ¿El Guasón? Nada de bombas. No, 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 ya salí de eso. Hola. ¿Rehabilitación de bombas? Sí, Pablo Tobón, pero ya eso está bien. No vayan al Pablo Tobón hoy, por favor, gracias. ¿Y por este lado tenemos? La Viuda Negra. Viuda Negra, excelente. ¿Cómo es tu rollo con Hulk? Pues... Un poquito enredado, pero bien, vamos bien. Yo siempre he querido como analizar cómo hace Hulk Viva Negra. Pues un abrazo, la parte en dos. ¡Oh! ¡Es duro! Estamos sorprendidos. Acá sí, ese día nos encontramos con todo el mundo. No, y además que hay demasiados cosplay, más que el día de ayer que estuvimos y esto nos parece genial. Van a ver y van a disfrutar de más personajes. ¡Suscríbete! 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 Hero con otra banda local. Claro que sí, vamos a aceptar el reto y seguramente ya se me ocurre quién va a ser y lo voy a taggear acá en esta publicación cuando salga. Y tienen que ver nuestra, tienen que escuchar nuestra nueva canción para que la descarguen ya en perrosdereserva.com se llama Rebelde Actitud, está sonando de locos y ya el primero de junio sale el video en que van a poder ver un tributo a Rodrigo D en el futuro con la participación de Ramiro Menezes, que vuelve a interpretar a Rodrigo D 30 años después. Nos veremos pronto. Claro que sí, todos con perrosdereserva.com y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Perros de Reserva, ¡auuuuuh! Nosotros somos de La Legión, La Legión son, son personas, son grupos. Mucho más importantes. Son autorizados por Lucasfilm y Disney, entonces nuestros trajes son réplicas de los personajes. El compañero es un Jedi genérico, pero también tuvo que aplicar igual. Bueno, ahí está, por acá está otro compañero por allí también que tiene otro Jedi genérico y tenemos varios Jedi, somos 12 personajes en este momento. Yo en La Legión tengo dos personajes, tengo el de Qui-Gon y tengo también un piloto rebelde, de la Alianza Rebelde, de los Anaranjados. Bueno, ¿y qué hacemos? Hacemos actividades sociales, esa es la misión de nosotros en realidad. Nos pueden seguir en Facebook como Rebel Legión Colombia Outputs o en la página, simplemente nos googlean como Legión Rebelde Colombia, ahí nos encuentran la página, nos quieren conocer más de nosotros. Bueno Leo, seguimos encontrando sorpresas en este Comic Con, nos fuimos hasta Cusco, nos fuimos hasta Cusco y nos encontramos esta maravillosa pareja. No, 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 creo que es mejor que nos cuenten de dónde son y qué personifican. Hola, buenos días, bueno yo soy Pili Hernández, vengo de Bogotá y estoy presentando el cosplay hoy de Malina, amiga del emperador Cusco. La verdad que Cusco es un poco sensible a estar con plebeyos. No sé a qué vine acá, pero bueno, me dijeron que la Comic Con de Medellín era buena y pues. Oh, pero excelente. No, siempre hay que bajar a la plebe un poquito para que conozca al imperio, ¿no? Con la gente. Sí, voy a ver si construyó mis condominios por aquí, necesitas alojar a toda esta gente. Ah, bueno, ya le va a tocar el lunes porque esto es hasta el domingo, pero esperemos a ver cómo les va. Pregunta, ¿hace cuánto hacen cosplay? Bueno, yo hago cosplay desde el 2012. Sí. ¿Cómo inició todo? Bueno, yo de cosplay hago algunos, lo acompaño mucho a él. Willy es muy conocido, Willy Yagami es muy conocido y tiene muchos seguidores en la red. Digamos, yo soy como un poquito de más bajo perfil y acompaño y a veces voy a eventos en Bogotá. Esta es mi primera vez en Comic Con. En serio, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerlos acá. Y sigamos, Juanma. Claro que sí. Hasta luego. Sigan divirtiéndose. ¡Eso! Desde Cusco hasta Medellín. Por acá tenemos a... ¿A quién estás interpretando? Sheldon Cooper de la serie de Bim Bam Theory. ¡Cuálito! Sí. ¿Y qué sabes de física? Nada. ¿Y desde cuándo sos cosplay? Hace dos años. Excelente. ¿Y el año pasado a quién interpretaste? Casa Fantasma. Es que en cuarto lugar aquí en Comic Con como mejor traje hecho todo elaborado a mano. Excelente. Felicitaciones. ¿Y por acá por este lado? Por este lado. Tenemos... Juan. En este momento interpretando un cosplay de este videojuego de disparos, Call of Duty. Muy famoso. Sí. ¿Y tú? Daniela. Estamos interpretando pues el juego de Crossfire. Como dice el compañero, el traje es de Carlos Duty. Yo soy nuevo en esto. Me parece genial y quisiera pues seguir participando y estar en estos eventos tan espectaculares. Cuéntanos, ¿a quién estás interpretando? Pues en este caso sería a Hal Jordan, a Linterna Verde. Excelente. ¿Y tú? Green Arrow, Oliver Queen. Oh, súper bien. Muy bien. ¿Y cómo les va la Liga de la Justicia? Pues muy bien. Si vieras que muy bien. Muy contentos. Cuéntanos, ¿qué tienes ahí? Mira, esta es la linterna que es pues tan importante para este personaje de Linterna Verde, donde está recargando su energía constantemente, ¿cierto? Y pues el anillo que es fundamental también, que mantienen esta relación tan estrecha. Y este que es una adaptación o es una versión de Linterna Verde del juego Injustice, que es precisamente pues de donde nos inspiramos para poder elaborar este cosplay. ¿Cuánto tiempo les toma? Desarrollar como todo. ¿Cuánto tiempo les toma? ¿Casa indumentaria? Tomar más o menos entre un mes o dos meses. Depende de que tantas piezas haya que fabricar. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo llevan haciendo cosplay? Ya llevamos dos años consecutivos. Gente, ¿Key al Verde? ¡Key al Verde! Más personas, más invitados, más cosplay. Qué bueno, esta tarde está llena de cosplay. Claro que sí, Leo. Y en esta oportunidad pues tenemos dos personas interesantes. Cuéntenos, ¿quiénes son? Lobo y Annie de The Legend. Ah, excelente. ¿Y hace cuánto hacen cosplay? No, de hecho este es mi primer cosplay. Hemos notado mucha gente que hemos entrevistado que son primera vez y tienen muy buen nivel. ¿Y por qué se animaron a hacer esto? Pues yo de hecho quería hacerlo desde hace mucho tiempo, pero no había tenido la oportunidad. Y apenas ahora surgió. Por curiosidad, ¿pertenecen a alguna banda? Eh, no. No, ojalá. Ah, bueno, tiene toda la pinta rockera. Sí, está bien. ¿Pero tocar algún instrumento? El bajo. Ah, pero bien. Pero bueno, el bajista. Excelente. Para los que necesiten bajistas, ya saben, el lobo. Tenemos acá a un excelente mago. Me dejó sorprendido ahora. Contanos, ¿cómo te llamabas? Bueno, eh, bueno, mucho gusto. Mi nombre es el mago Juancho. Me alegra que te hayas quedado sorprendido. Pues, es algo, es algo de lo que hacemos. No sé si quieres ver algo más. Sí, totalmente. Listo, ahora vamos a ver qué nos depara. Vale, mira, vamos a hacer algo con una baraja. Sí, eh, vamos a sacar la baraja de aquí. Para poder hacerlo. Para poder hacerlo. Una baraja. Sí. Ponemos esto por aquí. Una baraja que está totalmente mezclada, mira. ¿Ves? Está totalmente mezclada. Vamos a mostrarle nuevamente aquí a la cámara. Está totalmente mezclada. Ahí está, ¿vale? Sí. Eh, Leo. Quiero que porfa me digas salto cuando tú quieras, ¿vale? Yo me dices salto cuando tú quieras. Ya está. Ya. Ahí, vale. Quiero que porfa tomes la carta, Leo. Claro que sí. Que la muestres a todos. A todos. Miren la carta. Ahí. Miren la carta. Miro la carta. ¿Listo? Ya está. ¿Tú la viste? Listo. La vi también, sí. Ahí está. La dejamos totalmente perdida, más o menos en el centro. Sí. Leo, una pregunta. ¿Quieres que tu carta aparezca arriba o que aparezca abajo? Yo creo que arriba. A mí me gusta arriba. Arriba, bueno. Sí. Me gusta arriba. Va a tripar la carta, pero bueno. Sí, sí. Mira, vamos a hacerlo así. Uno, dos y tres. Y ya está. Y tu carta mágicamente sube. Parce, no sé cómo lo hace. Yo sé que es magia, pero siempre he tenido. Vamos a hacer algo más con esto, ¿vale? Sí. Ya tenemos tu carta. Quiero que quede aquí, que se vea que tu carta está ahí aparte. Y voy a tomar una carta indiferente. Sí. En este caso, una reina. Mira. El siete y la reina encima. Ya está. ¿Para qué? Para que haga un poco de presión. Mira, mira. Ahí está haciendo un poco de presión. Ya está. Bueno, creo que hizo mucha presión y la carta llegó abajo. Espera. Esto por momentos no lo entiendo. Sí, sí. Por momentos no lo entiendo. Bueno, vamos a hacer algo mucho mejor. Mira. Vamos a agitar un poco para que más bien tu carta no esté ni arriba ni abajo, sino que mira, que esté en toda la baraja. Que toda la baraja automáticamente, mira, se convierta en tu carta. ¿Qué tal? ¡Sorprendido! ¡Este! ¡Sorprendido! ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Que a mí me gusta el siete. Perfecto, bueno. Pero, una baraja de siete no nos va a servir. Exactamente. Me pillan, me pillan, me pillan. Dejémosla como estaba. Bueno, sí. Parte, yo se lo digo. Que va en el sonido él. Sí. Yo creo... Ahí está abajo. Es importante. Esa es la magia. Ahí. Si no se hace esto, no pasa nada. Vamos descubriendo paso a paso. Vamos los polvos mágicos. Sí. Algo así, algo así, algo así. Por ahí tienen que los magos tienen polvos mágicos. Vení, aquí... Aquí pensando en una cosa, ya que estamos con el Mago, será que... Nuestro canal tiene... Empezamos hace dos semanas. Y llevamos 135 suscriptores. Cinco suscriptores. Puede ser una magia que nos aparezca un millón. Un millón, un millón. Bueno, vamos a hacerlo de una forma más chévere. Invitándolos a todos a que se suscriban. Eso. Eso me gusta. Exactamente ahí. A tu consolador. Eso. Tu consolador. Eso. Siguen tu consolador. Eso. Y magia. Exactamente. Y otra pregunta. ¿Te gustan los videojuegos? Me fascinan los videojuegos. Me gustan muchísimo los videojuegos. Hazle la pregunta. ¿Prefieres jugar en PC o en consola? Mmm... No sé, no sé. Pregunta difícil. Pregunta difícil. Pregunta difícil. Pregunta difícil. Yo creo que... Ninguna nos está patrocinando. O sea que tranquilo. Ah, ok, ok, ok. Entonces digamos que... Que en consola. Bien. Consola. Y es pura magia. Consola. Eso. Y es pura magia. La magia del consola... DOR. Ahí es. Veo. Muchas gracias. Excelente. Dale. Muchas gracias.